¡Campeona! Hoy te traigo unas ricas croquetas de plátano. Un plátano macho hecho puré. Tip de las campeonas. Para la cocción del plátano macho, hierve agua con sal y déjalo entre 10 a 12 minutos. Sal. Pimienta. Dos cucharadas de harina. 50 gramos de pan molido. Un paquete de queso Oaxaca Lala, 200 gramos. Dos huevos. 100 gramos de pan molido Great Value. Aceite. Una deliciosa receta para consentir a tu familia.